Banda Renovación se encuentra celebrando ocho años de carrera que se dicen fácil pero han estado paso a paso con el apoyo de todos los medios y su gente y ahora se encuentran estrenando el tema titulado El Alcohol No Funcionó. Este nuevo tema que se llama El Alcohol No Funcionó. Pues la verdad que bien contento de poder estar aquí con ustedes enviando este bonito tema que la gente conozca que es lo que hay detrás de todo esto que estamos haciendo. Muy bien contento aquí desde la Ciudad de México. Banda Renovación invitó a sus fans y a la prensa para compartir con ellos por más de dos horas en un recorrido en el Touribus en la Ciudad de México donde interpretaron temas de la agrupación durante este mismo. Esto aquí es de la Ciudad de México hermano. ¿Están haciendo algo diferente con esta banda? Porque vemos que están aquí en el Touribus, en el Partibus. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Pues allá el equipo de publicistas, de publicidad Alex Jiménez, Armidia, desde todo el equipo dijimos hacer algo diferente, hacer algo que pues obviamente el público no haya mirado nosotros que perder un poco la rutina y pues la verdad que siento que nos ha salido muy bien. Son ocho años los que llevan de trayectoria. ¿A quién le dedican esos ocho años? Yo creo que pues a la familia, ¿no? Que son los que más sufren, nosotros también, a nuestros medios de comunicación, a todo nuestro público que han seguido los pasos desde siempre, desde 2015 para acá. Te toca corazón, pues les mandamos un beso y un abrazo. Oigan, ¿y cómo se sienten de visitar cada uno de los lugares de la sede MX emblemáticos en este ambiente que se está viviendo a todo dar, eh? La verdad que muy contentos, este, nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos, este, de conocer de... ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Estamos en vivo en el Touribus. Nunca nos había tocado conocer la ciudad de esta manera y la verdad que estamos muy contentos. Toda la sede MX empezó a voltear a verlos, empezaron a cantar en vivo, un ambiente impresionante. De verdad, los felicito porque se están haciendo virales también. Vemos ahí en TikTok que están haciendo todo lo posible para que la gente los voltee a ver. Sí, obviamente, haciendo contenido, estando presentes en la plataforma, pues más fuerte, ¿no? En la actualidad, este, que donde todo se está haciendo viral, todo está funcionando y pues, agradecidos con el público que nos está apoyando, ¿no? También haciendo lo que nosotros queremos hacer. Vemos bastantes colaboraciones que les fueron todo un éxito, como el con Lenin. ¿Ahorita vienen nuevas colaboraciones? Así es, este, como este que te cantamos de Rosy Moet, que es la Laura Ojo, este, con Lenin te estamos planeando también algo. Ya viene un corrido muy bueno con Lenin también, este, un EP que estamos a punto de lanzar y la verdad que la gente se va a quedar sorprendida del material que estamos a punto de lanzar. ¿Ahorita nuevas presentaciones que tienen la República Mexicana o tienen planes de viajar a Centroamérica, Estados Unidos? En Centroamérica ya lo estamos planeando, esperando, obviamente, primero hacer algo, algo de promoción, posteriormente ir a los eventos, pero, pues, la Unión Americana también nos acaban de aprobar ahora las visas. Por México vamos a andar en Puebla, este, vamos a estar, todo Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, esperemos que, obviamente, se cierre algo muy pronto. Pero estamos enfocando ahorita nuestra gira, obviamente, México, Estados Unidos, próximamente también en Latinoamérica. Sabemos que es una banda de renombre, ¿qué opinan de los corridos tumbados? Porque actualmente es lo que está pegando, con toda la chaviza, digamos, por ahí. Pues, la verdad que estamos muy contentos de que eso haya sucedido, ya que, este, pues, obviamente, esta música ha trascendido de música mexicana y estamos orgullosos, ¿no?, de lo que se ha realizado. Nos dejan también, pues, la abertura, ¿no?, de poder nosotros entrar y que nuestra música sea conocida en todo el mundo. Actualmente sabemos que en la chaviza también está pegando Junior H, el Santa Fe Clan. ¿Pensarían hacer una colaboración con ellos? Por supuesto, por supuesto, nosotros estamos listos. De hecho, tenemos temas para ofrecer, pues, ya que ellos, obviamente, traen su agenda, su música, la forma en la que ellos distribuyen su música, a lo mejor es diferente a la de nosotros. Pero, esperemos tener el acercamiento con ellos y enseñarles unos temas que yo sé que les van a gustar y esperemos que quieran colaborar con nosotros, ¿no? ¿Y de reggaetón? De reggaetón estaría padre también porque traemos también música también muy movida. Tú lo sabes que siempre las cumbias o la electrónica traemos también algo fusionado y, pues, esperemos también que alguien se sume. ¿Podemos verlos bailar para talentos latinos? ¿Un poquito de reggaetón? ¡Ea, ea! ¡Me reo intenso! ¡Y ellos fueron! ¡Banda Renovación! ¡Muchas gracias! Un saludito para talentos latinos, por favor. Para talentos latinos, un saludazo de parte de la banda Renovación. Gracias por esta bonita entrevista. Cuídense mucho y saludos para todos. ¡Gracias!